Hola, bueno, nuestro grupo está conformado por cinco personas y sus integrantes son Jennifer Gutiérrez, Stalin Jumbo, Jocelyn Gavilanes, Samuel Maggi y mi persona, quien nos está hablando, Gabriela Peña Fial. Bueno, nuestro tema es la curva de la oferta y demanda agregada. Para empezar, yo les daré una breve introducción de lo que es la oferta agregada. Bueno, como bien sabemos, la oferta es el conjunto de bienes y servicios que distintas organizaciones, instituciones, personas, empresas o hasta incluso un país está dispuesto a poner a su venta. Es decir, lanza al mercado su producto o bien o servicio que lo pone en un lugar determinado y a un precio dado. Bueno, a continuación, mi compañera les hablará lo que es la curva de la oferta agregada. Bueno, yo les voy a hablar sobre lo que es la oferta agregada. Nosotros entendemos como oferta agregada el conjunto de bienes y servicios que una empresa está dispuesta a vender o a sacar a la venta durante un periodo. Este vendría a ser un año. Ya, la función de la oferta agregada muestra la cantidad total de bienes y servicios que las empresas están dispuestas a vender en un país. Ya, gráficamente, nosotros podemos representar la curva de la oferta agregada mediante un plano cartesiano, donde que se podría entender que a mayor precio, mayor producción, por eso esta siempre vendrá a ser positiva. Ya, ¿qué factores influyen en la oferta agregada? Esto viene a disminuir el precio de tierra, trabajo o capital. También disminuye el precio de insumos importados. También disminuye la tasa de interés y disminuye los impuestos. La demanda agregada se viene a definir como la suma total de gasto de bienes y servicios que una empresa, un estado o alguna entidad está dispuesta a gastar en un tiempo determinado. La demanda agregada se compone de varios factores, empezando por el consumo, la inversión, el gasto y las exportaciones netas. Sumando todos estos parámetros, obtenemos la demanda agregada. Bueno, yo les voy a hablar sobre los ejemplos de la curva de la demanda agregada y la curva de la oferta agregada. Por aquí tenemos un ejemplo de la curva de la demanda agregada y por la parte de acá de la curva de la oferta agregada. Bien, en este cartel podemos observar el PIB real en billones de 2000 y el nivel de precios de factor del PIB 2000, al igual que en la oferta agregada. Bien, la curva de la demanda agregada. Cuando el nivel de precios es más alto, más pequeña es la cantidad de demanda del PIB real, la relación entre el PIB real y el nivel de precios se llama demanda agregada. La relación entre estos dos factores. Bien, la curva de la demanda agregada tiene pendiente negativa por dos razones. Efecto de riqueza y efecto de sustitución. El efecto de riqueza hace referencia cuando el nivel de precios sube y todos los demás factores permanecen constantes. La riqueza real disminuye. El efecto de sustitución es cuando el nivel de precios sube y todos los demás factores permanecen constantes y en esta ocasión las tasas de intereses aumentan. En esta ocasión las personas sustituyen el producto de futuro con el producto del presente. Los cambios que podemos observar aquí de la demanda agregada pueden ser por varias razones. Podemos mencionar las expectativas, la política fiscal y monetaria y la economía mundial. Podemos observar la disminución de la demanda agregada por la parte de acá. Disminuye al punto cero y el aumento de la oferta agregada. Esto si disminuye quiere decir que estamos con menos riqueza o estamos decreciendo y si aumenta la demanda agregada estamos en una economía estable. Bien y vamos a hablar de lo que es la curva de la oferta agregada. Esta es la relación entre la cantidad del PIB real y el nivel de precios. Bien y vamos a hablar de lo que es la curva de la oferta agregada. Esta es la relación entre la cantidad del PIB real y el nivel de precios a corto o a largo plazo. Es decir, cambio del PIB real es igual al PIB potencial. Los cambios en la oferta agregada pueden darse por ciertas razones como por ejemplo, cambio de cantidad de trabajo de pleno empleo, cambio de la cantidad de capital o el proceso tecnológico. Tenemos dos clases se podría decir de la oferta agregada, a corto y a largo plazo. A largo plazo constantemente el PIB real y el PIB potencial se alejan al igual que la tasa de empleo. Y la oferta agregada a corto plazo en macroeconomía o macroeconómicamente, algunos insumos se mantienen fijos. El PIB real puede estar por debajo o por encima del PIB potencial. Al igual aquí tenemos el PIB. Aquí tenemos el PIB real en billones de 2.000 y el nivel de precios del factor del PIB real 2.000 igual a 100. Por la parte de acá en 10.5 billones tenemos la oferta agregada a largo plazo. Y la oferta agregada a corto plazo tenemos a 95. A 11.5 millones constantemente. ¿Bien?